¿Cómo quitar el sonido del teclado en un iPhone X? Si quieres quitar el sonido del teclado en un iPhone, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y te lo voy a explicar de una manera muy rápida sin hacerte perder el tiempo. Lo primero tienes que entrar en la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, bajas un poco hasta que llegues al apartado de sonidos y vibraciones. Ahora que estás dentro de sonidos y vibraciones, tienes que volver a bajar hasta que llegues a clips del teclado. Simplemente tienes que deshabilitarlo, le vamos a dar y ahora ya si escribimos en el teclado de nuestro iPhone ya no tiene que sonar. Y así sería. ¡Hasta la próxima!